Eso está ahí, eso está acá, todo está quedando listo, todo está bien, tengo la cueva, tengo todo y estoy vestido de chupito juice. Lo único que falta es que esto sea la mejor casa embrujada del mundo y que llegue mucha gente. Rar Rar Kling, kling, kling Kling, 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 kling Kling, kling, kling Kling, kling Bú Mira Te gusta, T-Hady Ay, pero que zombi más suelta Betty, no sé qué parte del concepto de una casa embrujada, tú no entendiste, estás demasiado sexy, se supone que des miedo, nena Bueno, una mujer se me para vestida así, a mí me da miedo también Pero déjame decirte que tú necesitas asustar a las personas en esta casa de misterio, tienes que asustarlas, tienes que pararle el corazón y vestida así vas a pararle el corazón del gusto Chupi, ¿y qué es lo que tú quieres que yo haga con estas carnes? ¿Dónde las meto? ¿Qué hago con ellas? ¿Tú sabes? Porque esto es lo que hay, lo tengo aquí Mamá, pues yo no sé lo que tú vas a hacer, pero avanza y arréglate en el baño, haz algo, porque no puedes trabajar en una casa de misterio sin dar miedo, mamá, tienes que dar miedo Ajá, ajá, este es tu, diga tú, Haunted House Este es mi Luisa Chupi Haunted House Tú me quieres ver a mí bien en Faunted, sígueme hablando como me estás hablando, porque esta baja quien la administra soy yo, así que tú a mí no me puedes estar mandando jorándome ni diciéndome que avanza ni nada Jorándome y que las ministras y ya, la, 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 nena, tú no le haces un favor a nadie Es mío, nene, pues dale, déjame ver qué hago, déjame ver qué hago, pero mira, ya quisieras tú, papita, verte así con esto puesto, papá Mira, nena, vamos, 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 avanza y muévete, que esto no da miedo, esto no da miedo, lo único que da miedo es la raja que se te ve, nena Hola Aunque este traje se ve, bruto Hola Carlos, ya estoy, ya estoy listo para asustar a la gente No, Carlos, ¿cómo es esto? Para la casa tuya de... Dame la vuelta, ¿qué es esto? Espera, espera, Nancy ¡Lala! Abajo No, ningún abrazo, papá, déjame verte, déjame verte Chupi, esto no da nada de miedo, yo te dije que tenías que vestirte un disfraz que diera miedo, que sea tenebroso No, no, es que a mí no me gustan los disfraces que dan miedo porque me da miedo a mí mismo, Chupi Es que te necesitaba con un disfraz de miedo porque esto es el Luiso Chupi Haunted House Pero yo no, yo no quiero de miedo, no me gusta Chupi, pues no puedes trabajar aquí entonces porque yo te dije que vinieras disfrazado de algo que diera miedo y no de un teletobi Porque te necesito porque tú no te asustas fácilmente, tú vives con la versión femenina de Jayston O sea, tú no te asustas, necesito que asustes a los demás, necesito tu ayuda, no, 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 esto es una casa de misterios y vas a ser vestidos y no vas a salir en mi casa de misterios Me gusta, me gusta, me gusta, estoy gozando, esto es como salir con una jeva, porque cuando yo pelo por la ropa para abajo las jevas se asustan Pero después quiere que el monstruo se las coma Tami, yo te dije que no puedes tocar ninguno de los clientes, te lo he dicho, te lo he dicho mil veces, no puedes tocar a ningún cliente Chupi, tranquilo, yo tengo al monstruo guardado, no lo voy a sacar para afuera, tranquilo Bueno, me encanta ese hombre Chupi, no lo hagas así de momento, te asustas Chupi, esto es lo que yo te decía Carlos, que ese disfraz da miedo, el tuyo no da miedo Chupi, dile que ese disfraz no da miedo Realmente Carlos no da miedo, ok, yo te voy a decir una cosa, yo tenía una jevita que le asustaban los teletubbies Veía un teletubbie y empezaba a gritar como una loca desaforada, bueno una vez yo la acompañé a ella a un cumpleaños que era con disfraces de un sobrino de ella, vino un sobrino y estaba vestido de teletubbie, ella empezó a gritar, salió corriendo, bueno me quedé sin entrarle a palos a la piñata, te lo digo de verdad Yo no te pido que me des, solo ponme donde hay, se acaban y no las pruebo Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo, estoy, estoy como clavo de museo, loco que llegue algo para engancharlo Mira, y las moralidades están incendidas, escribí una de Halloween Este era un hombre lobo, que salía a asustar y nadie lo quería Iba a asustar a una muchacha y la muchacha y no lo quería, y salía a asustar a otra muchacha y no lo quería ¿Qué hizo ese ojo? Cogió una máquina Hay una parte que hacía Se afeitó completito todos los pelos Salió a asustar y cuando hizo una muchacha, la muchacha hizo Ay que lobo más lindo Y lo abayasó y lo besó Chachi, la muchacha feliz con el lobito afeitado Moraleja Afeitadito, les gusta más Bailar y eso está brutal Me encanta el bate peludo y todo esto Me encanta tu disfraz, viste Carlos Eso es un disfraz Un disfraz que da miedo, prende No, a mí no me gusta porque después me dan pesadillas Después no puedo dormir y tengo que dormir con la lucecita prendida de Buzz Lightyear que tengo Esto es lo que tú tienes que hacer, Carlos Mira, coge una foto de linda Pégatele en la careta Y eso es siendo monstruo bien brutal Pide disculpas por lo que dijiste Pide disculpas Ese comentario se desafó Te voy a meter a esa clase de garnata Te voy a meter a esa clase de garnata Carlos, 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 Carlos Te voy a dar con el teletubi Carlos No me des con el teletubi Mira, Carlos Mala mía, de corazón Se me fue la mano Me pasé Perdóname por haber insultado a los monstruos con Linda ¿Ok? Te perdono Gracias, Carlito ¿Tú sabes que yo tenía una doñita que le encantaba Halloween? De hecho, le encantaba disfrazarse Y yo venía, le cogía, le escondía la careta y le decía ¿A qué tú no sabes dónde está tu caretita? ¡Aquí está! Mira Ese, brother Ese es el homie one Ese sencillo Conviérteme en perro encaracolado Para que me traten de estirar con una plancha y me quemen O mejor, Ajun, conviérteme en una gallina En un día de lluvia Para que todo el mundo quiera hacerme asopado O te lo voy a poner bien fácil Conviérteme en tumba en trujillo alto Para que todo el mundo me vandalice Y me roben Muy bien, Mauricio Muy bien Eso es exactamente la actitud que necesitamos en el nuestro Shoopy Hunter Esa es la actitud Esta aura de negatividad ¡Me encanta! Ay, ese ser tan oscuro Es como un alma en tormento Shoopy, pero dime una cosa Tú tienes tu disfraz a mitad Sí, no pude comprar la careta porque no tenía chavo Porque como un juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir Y con eso tenía que pagar algo Tranquilízate Tranquilízate No te vayas en brote Shoopy Por lo menos tienes trabajo Díselo, Luiso Díselo Por lo menos tienes trabajo Aquí en el Luiso Shoopy Haunted House ¿Está bien? No te preocupes por nada El juez no te va a hacer nada Todo va a estar bien Y yo te voy a conseguir una careta Aunque la que tienes puesta está fenomenal De verdad, hermano Te pasaste Estás vacilando con Mauricio y eso no está bien ¿Entiendes? Eso es lo que él tiene Pues no tiene chavopas más nada Aparte que Mauricio no necesita nada Necesita disfraz ¿Entiendes? Él se puede convertir en toro ¿Ya viste? ¿Entiendes? ¿Tú sabes en qué se parece Mauricio a su ex? ¿En qué? En que el toro de Mauricio en viste Y a la ex me la comí en viste ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fue de lugar! ¡Qué calento! Yo te odio tanto y tanto, hermano Que lo único que te deseo es que seas un techo Y estés agrietado Y que te quemen la grieta Con brea primero Y después te la rellenen con cemento Bueno, ya, ya, ya Además, esto es una casa de misterio El Shoopy Haunted House No es ningún toro Ah, bueno, pero es que el toro puede ser un toro zombie ¡Oh! ¡Sammy, Sammy! Ya te estafaste Te estafaste Mala mía Deja el toro quieto Deja el toro quieto Está bien, ya, ya Ya, ya No, no, no Sigan molestando más No lo sigan Él no se merece eso ¿Eh? ¿Viste cómo te estoy ayudando? Gracias Porque hay que agarrar el toro por los cuernos Oye, oye Mira Les voy a decir una cosa Les voy a decir una cosa A los tres Cuando Mauricio se fogone Y les dé una cuerna a cada uno No se cree Sigan Sigan relajándome Sigan Que eso le puede pasar a cualquiera ¿Tú te pareces una pala de corte? Sí, sí Es verdad Como le puede pasar a cualquiera Como dice la canción de Carlos Allá viene el toro Vean lo que viene Tranquilícense por favor Que vamos a comenzar Esta casa embrujada Antes que nada Antes que nada Gracias a todos por ayudarme Porque como ustedes saben Esto es para una clase mía De coordinador Y es una acreditación que necesito Y lo que necesito es un susto Cuando venga la evaluadora Así que vamos a repasar primero Vamos a repasar nuestras posiciones Y hay que darles miedo 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 Ok, vamos a ver Ok, yo puedo darle un cupcake embrujado Se asustan Sipi, es que Los cupcakes no dan miedo No pasa Se los puedo dar Cupcake Corren, se van, no vuelven Sipi, esto no asusta Esto no da miedo Es más, vamos a ensayar Tenemos que ensayar un poco Enséñenme su mejor susto Vamos Su mejor susto, Carlos Vamos Yo soy primero Tengo que asustar Tienes que asustar Ok Carlos, esto no asusta Tienes que sacarlo como un monstruo Como una criatura Tienes que sacarlo como un monstruo Carlos, esto no asusta Carlos, esto no asusta Carlos, esto no asusta ¿Qué clase? Carlos, que está bien mombo Tú tienes una monguera encima Tú tienes que monguera Así me dijeron anoche después del sexto Me dijeron, no se te levanta ni el espíritu ¿Lo puedo intentar? Carlos Carlos Carlos, hermano Hazme caso Coge una foto Llévalo a una farmacia Una foto de linda Y pide que te la hagan tamaño careta Vas a asustar a todo el mundo Ahora sí que le voy a meter Esa clase gofeta Desde acá atrás Le voy a meter Esa clase gofeta ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No me agarren! Carlos, nadie te está agarrando Qué bueno Qué bueno que me soltaron Porque se le iba a dar Desde acá atrás Deja que se la ve Vamos para el otro susto Tami, por favor Tú sabes que hablando de susto Yo tenía una jeva Que le encantaba ver Películas de misterios conmigo Porque Cuando daba el primer grito Rápido se me iba encima Y me abrazaba Y no me soltaba, mano Y a mí me encantaba De hecho, yo no la veía completa Porque después del primer grito Pues yo la dejaba gritando Pero tú sabes Era una cosa brutal Porque una vez Le puse The Ring ¿The Ring? Que es el aro En español ¿Sabes? Porque Nada, eso es Dando y dando, ¿verdad? La cosa es que Cuando suena el teléfono Por primera vez Esa mujer pegó un grito Yo le dije Contéstalo Y lo contestó Y le escuchó Seven days ¡Uy! Tuve siete días comiéndomela ¿Qué? Pero ahora te voy a asustar Dale, espérate Ok, ok Dale, Sammy Vamos a ti Ok, voy Eso no asusta ¿Estás listo? Eso no asusta ¡Dios, Dios mío! ¡Ay, caramba! ¿Qué es eso? ¿No asustes así? ¡Ay, mamá! ¿Qué es eso? ¡Está bien, está bien, está bien! Ya, ya Me encantó Lo único No tienes a morder No tienes que morder Ok, ok, ok Yo, yo, yo Mira Yo he practicado mucho Porque en los chinchorros Hacen siempre en Halloween Chinchorros Haunted House Y las doñitas les encantan Yo las llevo y las asusto Eso sí No les doy carucho Porque va y vomitan ¿Entiendes? Claro, claro Solo le doy mami Las asusto Y guándame eso ahí Pero voy, voy, voy Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo ¿Quién es ese? Ah, Larry Uy ¡Ay! ¡Ay! Dios Larry Me gusta Me gusta Esta pose Esto es lo que necesitamos Mauricio, por favor Mauricio, ahora te toca tu chito Voy a ti, voy a ti Prepárate Ok, che Ok Llegué a tu casa ¡Hacienda, cobrando! Mauricio, eso no le da a dar miedo a muchas otras personas ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Tú estás borracho? Eso, eso lo asusta a cualquiera, lo embarra Pues intenta de nuevo Otra cosa, Mauricio Otra cosa ¡Asume! Siupi, intenta algo así como Como una criatura Tú no te hagas asume, ¿verdad? Una criatura, algo así como Una criatura Como otro color de teletubi Ok, un extraterrestre Aquí voy Porque tiene chupones en los pies ¿Qué dices? En mi idioma, eso fue ¡Bú! Te voy a arrancar las tripas ¡Ay, Dios mío! Está bien la intención y todo Pero imagínate algo Algo que te dé más miedo Para que asusten a las personas Imagínate el juez ¡No! Eso mismo, Mauricio ¿Te asusté yo? ¿Es mío? Piénsame, juez Ok, estamos todos ready La única que falta es Betty ¡Betty! ¡Betty! ¡Uh! ¡Y qué fue eso! ¿Cuál es la diferencia que te dije? No veo nada allá atrás Atiende, atiende Un beso ¿Quieres un beso? ¡Nena, mírame los labios! ¡Me los pinté a negro Para parecer muerta! ¡Oh! 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 ¡Wow! Hemorroides ¡Qué brutal! ¡Qué susto me dio! ¡No me dio mental! ¡Qué fantasmagórica! Búscate Mama, no te ves Nada de miedo Ni nada Se ve como si tuvieses Una bicicleta fantasma Y tú fueses Un camón embrujado Nena, necesito que des miedo Vamos a hacer un ensayo Y si esto no funciona Vamos a ver qué vamos a hacer ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Ok, Sammy Tú te colocas en este elemento Aquí, en esta área ¿Y yo? Larry, esta es tu área Mauricio, tu área es toda la barra Tienes que asustar a todo el mundo Como si fuese tu cueva Luiso, ¿viste mis uñas? ¡Ay! ¡Parras! ¡Parras! Ok, Chupi Tú quedas ahí ¿Qué hago? Tú te vas al baño Sales y asustas Ok ¿Qué yo voy a hacer? Carlos, déjame ver Como yo te puedo decir esto Como un amigo que te ama mucho Te voy a decir esto Desde el fondo de mi corazón Con mucha honestidad Y mucha sensibilidad Eres una suporquería Asustando No hay persona peor que he visto No sé cómo me vas a ayudar, nene Está bien Pues yo no voy a ser parte de los amigos En esta casa de misterio Ay, Carlos No, no, no Venga acá, venga acá Vamos a buscarte algo No te preocupes Siempre hay algo Mira, a ver Siéntate aquí Sí Y no te muevas Ajá Aquí me siento No me muevo No respires No hagas nada Y no bañes nada ¿Ok? Vamos a comenzar Pero ¿Me puedo mover? Bueno Sí, sí, puedes Puedes quedarte ahí Y no hacer nada Pero existo No existe Eres como un fantasma ¿Está bueno eso? Ok Ok, vamos, vamos Vamos para el ensayo Ellos van a entrar por aquí ¡Entramos! ¡Oh, sí! ¡Muy bien, muy bien! Menos pelvis Menos pelvis Y pasamos por acá Por la cueva del huevo ¡Muy bien! Nos asustamos Corremos ¡Estos huevos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No me estás dando Nada 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 De miedo Mira, mamá Ya yo sé lo que vamos a hacer ¿Pero por qué? Mira, vas a ser una momia Porque esto no te está funcionando Así que aguanta aquí Una momia Pero una momia sexy, ¿verdad? Porque Halloween Tienes que dar miedo, nena Te lo estoy diciendo ¡Es para vestirse sexy para las nenas! ¡Ve para el baño! ¡Térmínate! Que viene el primer grupo Como ya lo hice Lo hiciste bruta Muy bien ¿Viene el primer grupo? ¿Todo el mundo? Primer grupo Pazen, pazen ¡Oh! ¡Corran, corran! ¡Nos vamos todos por aquí! ¡Oh, estamos al lado de un lobo! ¡Corremos hacia acá atrás! ¡Oh! ¡Una cueva! ¡Esa es la única salida! ¡Corran hacia allá! ¡No! ¡Corran! ¡Salgan! ¡Salgan por sus vidas! ¡No! ¡Por la ventana de la barra! ¡No! ¡Supis! Se asustaron tanto Que salieron corriendo ¡Reunión de monstruos! ¡Sí! ¡Reunión de monstruos! Sammy Sí Lo hiciste brutal Gracias, hermano Lo hiciste brutal Lo único que tienes que hacer Es no intentar de desnudarte Te lo vi Lo que pasa es que Cuando una mujer grita Yo no lo puedo evitar César pelar por la ropa Para abajo, rápido ¿Está bien? Ok, Mauricio ¿Qué? Hay que bajarle dos Porque estás como que Demasiado emocionado Es que una de ellas Se parecía a mi ex ¡Ay! ¡Supis! Tus problemas personales Los dejas en tu casa Cuando estás trabajando Ok ¿Cómo lo hice? Larry, me encantó Lo único que sacaste el bate Antes de tiempo ¡Oh, papi! Yo voy a acción rápida Con el bate ¿Y Betty? ¿Qué? Mamá, eres una momia ¿Una momia? Una momia como Tutankamen Y te ves Tutankamón Así que, por favor Ponte en la cara Ponte en el cuerpo Y tápate todas esas carnes Por favor Que viene el segundo grupo ¿Me estamos las carnes enteras? Completamente ¿Cómo no me has dado crítica? ¿No has dicho? Shupi Es excelente Quédate ahí No te muevas muy bien Estás tocando Estoy haciéndolo Como que el mejor, ¿verdad? Muy bien Ok, posiciones Por ahí viene el segundo grupo Con cuidado ¡Uh! ¡Qué misterio! ¡Ah! ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! ¡Ey, mamita! Te asusté Perdona Mala mía Mi cielo Ven acá Déjame escucharte Ese latido del corazón Ay, Dios mío Si está latiendo demasiado Ay, no, bebé Esto es de mentira Mira, mira, esto es una caretita Y esto es un gorrito No, mamita Ven acá Pero Sammy, Sammy, ven acá Ven acá, Sammy Discúlpame Mi cielo Espérate, quédate ahí No te muevas ¿Qué rayos tú estás haciendo? Tú eres un monstruo Lo que pasa es que ella está bien asustada Y yo, tú sabes No la puedo dejar así Tengo que consolarla Tú has visto que esa mujer necesita consuelo No, 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 Shupi Esto no es de consuelo Esto es una casa de misterio No, papá Tampoco se puede ser tan insensible Mira, mi amor Si tú necesitas consuelo Yo te puedo dar mi celular Y tú, o sea, me llamas Vas a casa Yo te consuelo Si yo no te meto un susto, ¿ok? Shupi ¿Por qué? Tú eres un monstruo No le puedes dar tu número de teléfono Bueno, pues Para consolarla Pues está bien, mamita Pasa por ahí Ok, vamos, vamos Para el segundo recorrido Ay, Dios mío Tengo, tengo Espérate, loco Espérate ¿Está yo corriendo? Venga para acá Doni, espérate Doni, espérate Doni, doni Espérate, no se me asuste Doni, doni, espérate Doni, espérate ¡Ay, qué susto! Tembol, tembol Doni, no se me asuste Mira, aquí tengo agua maravilla Para que se me refresque Déjeme echarle un poquito Larry, Larry, Larry ¿Qué tú estás haciendo? Se me asustó la doña Y papi, mira cómo está Tisterica ahí He hecho agua maravilla Porque esto la pones relax Chupi, esto no es para poner A la gente relax Esto es una casa de misterios Se supone que seas un monstruo Oye, tengo un monstruo Con sentimientos, Luis De la loñita asustada Mami, tranquila Ay, yo estoy bien asustado también Bien asustado Mira, tengo crema de chinito Te la paso Para que te relajes Tranquilita Crema de chinito Esto existe No, es una crema Y le doy el chino después Mira Mira, esto se loñó Se me va todo el mundo Se me va Me llame el corazón Yo salgo a las seis Salgo a las seis Reunión de monstruos Salgo a las seis Sí Sí Le voy a decir esto Lo más sensible Y lo más honesto posible Hay que poner eso En el contrato Eso de la unión De los monstruos Porque ya esto Reunión y reunión Ustedes son una basura De casa de misterio ¿Por qué? Luis, o perdona Lo que pasa es que esa jeva Me sacó al monstruo De verdad Si lo hizo Tu disculpa Pero una oñita en peligro Yo sé Obviamente Tengo que salir a ayudarle Entiendes Salvarla Soy un monstruo Con sentimiento Parece mentira Parece mentira Que la única persona Que se ha mantenido En personaje Es Carlos ¡Sí! Tremenda porquería Pero se está manteniendo Para ayudarnos a todos Tenemos que meter miedo Ahora me acaban de textear La veladora que viene Con este próximo grupo Necesito un solo susto Por lo menos Ok, ok Cuenta con eso Cuenta con eso Luiso ¿Dónde está Natalia? Oh, qué susto Hola ¿Cómo estás? Qué bueno ¿Dónde me puedo ir ubicando? Ubícate donde tú quieras Por aquí Cuidado, cuidado Cuidado ¿Qué pasó? Que ahí está el hombre invisible Qué creativo ¿Ya puedo pasar? Seguro que sí Ok Pues miren Hagan como si yo no estuviera aquí ¿Está bien? Estoy aquí lista Ya estoy evaluando Muchas gracias Seré el mejor coordinador De casta embrujada Muy bien ¿Qué pasa el tercer grupo? ¿Qué pasa el tercer grupo? Ay, mi vida Ay, mi vida En serio Ay, por favor Este es Sammy Es amigo de mi marido No, no Es un monstruo Corren Corren para acá Corren para la cueva del lobo Qué miedo Sammy Corren para allá Sí, mira Y esto se llama Aria Ahora va a coger el bate Lo va a dejar caer Como paseando No, no Mira, nena No me estés tallando esto Vengan para la caverna Con mucho miedo Hay susto Diga, wow Qué miedo Qué miedo En serio, Mauricio No, yo soy el vale parquica Que está su carro, señora Mauricio, por favor Por favor Corren Corren de ahí Siempre hace eso Se derrite siempre Corren de ahí Salgan Salgan de esta cueva Píganme a la salvación Píganme a la salvación Qué miedo Guau, qué miedo Qué miedo Es Betty Ella es la bartender del lugar Betty, traeme un whisky Qué porquería Que es esto Y que con papel de baño Este es barato ¿Qué es eso? En serio Lala No 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 La verdad es que yo pensaba darles un voto negativo Pero es la primera vez que yo veo una mujer asustarse tanto Así que yo los felicito, les voy a dar un voto positivo Y están en competencia para la mejor casa embrujada del mundo entero ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ayudarme a acreditar esta clase! Carlos Yo no puedo creerlo, Carlos Yo no puedo creer Que tú pudiste asustar a esa mujer a la comadre No lo puedo creer En serio te lo creíste Nene, lo hice para ayudarlos ¡Esa es! ¡Así que te importan los men! ¡Linda! 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 ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Linda! ¡Pero se lo llevaron! ¡Se lo llevaron! ¡Se está yendo a Palimbo! ¡Ay, pero por favor, Mauricio, ya! ¿En verdad que lo hiciste para ayudarnos? Sí, Carlos ¿Linda? ¿Qué? ¿Quieres ir para casa y te enseño mi teletubie? ¡Lala! ¡No! ¡Lala! ¡Lala! ¡No! ¡Lala! 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 ¡Kwichita! ¡Lala! ¡Lala!